Desde su ingreso al concurso, Paulina Martínez, de los Rojos, se ha vuelto una de las participantes más polémicas en Hexatlón México debido a sus constantes críticas y forma de actuar con los miembros opuestos a la hora de correr las pistas. Sin embargo, ahora que las escuadras fueron reforzadas y se vive una nueva energía en los dos lados, una integrante de conquistadores le hará frente con reclamos que no sólo aumentarán la tensión de los equipos, sino también la rivalidad de la competencia. Y es que al parecer, cuando Rojos y Azules disputan el primer encuentro de la jornada a fin de conseguir la fortaleza, todo parece marchar de manera normal. No obstante, cuando el representante Rojo llega a la línea para cumplir la última prueba de tiro, Paulina, quien se encuentra ubicada junto a Tanya Núñez, extiende los brazos con la intención de evitar que esta última, con sus acciones, afecte el desempeño de su compañero. Finalmente, Núñez explota y actúa con reclamos a Paulina, pues cansada de ser retenida, de un momento a otro le da un ligero, manotazo con el que deja clara su postura de que no está dispuesta a que la chica roja le, impida apoyar a su grupo. Aunque el momento vivido se percibe tenso, solo queda esperar y, ver el desenlace de esta incomoda situación.